MAP Max. Ayer domingo se llevó a cabo la tercera edición del Carnaval de Mascotas con la organización del colectivo ZC Sin Genio, contando con la colaboración de la Consejalía de Festejos del Ayuntamiento de Ingenio. La actividad, que estuvo conducida por el actor canario Juanca Hernández, congregó a más de una veintena de mascotas, en su mayoría perros, aunque también participaron conejos, ataviados con originales, coloridos y divertidos disfraces que fueron luciendo al desfilar por la pasarela instalada bajo la carpa de la Plaza de la Candelaria. El jurado, conformado por Minerva Artiles Castellano, Macarena Montero Santana, Juan Rafael Caballero Lozano, María Aurora Saavedra Suárez, Iván Macías Ramírez y Luis Reyes Ramírez, decidió otorgar los tres premios dotados con 200 euros, 100 euros y 50 euros respectivamente a las mascotas mejor disfrazadas, que fueron recogidos por sus dueñas, Naira Pumar Carreras, Josefa Guedes Sánchez y Judith León Rivero. En el transcurso del acto se contó con la participación desinteresada de Star Wars Gran Canaria, que desfiló y posó para que los fans pudieran fotografiarse con los personajes de la saga. Desde la Consejalía de Festejos se quiere agradecer a todas las personas y colectivos que han hecho posible una nueva edición del Carnaval de Mascotas en Ingenio, especialmente al ZC Sin Genio, y su voluntariado por la organización de este evento. También las asociaciones, colectivos y empresas por su colaboración, tales como Canarionejos, Gran Canaria Pets, Mamá Minina, Libertad Felina, Perros sin Ayudas en Canarias, Salvaun Podenco, Un Hogar Antes del Arco Iris, Gatopción, Asociación en Defensa de los Animales, Carecán Héroes, Triple A, Tibicena y Auricán, y por último también a Sergio Martín Martel, veterinario que colaboró con el Ayuntamiento de Ingenio para que este acto saliera adelante. Gracias.